Evangelio de Juan, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, lo voy a leer rápidamente. Y al tercer día se celebró una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí y también habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Ahora, su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Y habían allí seis tinajas de piedra, las que usaban los judíos en ceremonias de purificación y en cada una de ellas que habían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llénanlas de agua las tinajas y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Y así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado del agua. Entonces llamó a parte del novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta es la primera de sus señales. La hizo Jesús en Cana de Galilea y así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Dale un fuerte aplauso a su palabra. Vas a recibir algo maravilloso esta mañana. Presta atención. Porque el ministerio de Jesús no empezó resucitando a Lázaro. No empezó con la mujer del flujo de sangre. No empezó sanando el paralítico, los sordos, los mudos. El ministerio de Jesús no empezó reuniendo un montón de gente. Realmente el ministerio de Jesús empezó, como veríamos ahora, en un party. Ya conmigo ahí, ahí, ahí. Mira dónde empieza el ministerio de Jesús. En una fiesta con un montón de borrachos. Tanto, mira que se tomaban todo, hasta el agua a la matera. Se empinaban todo. Tanto así que se habían acabado todo el vino que había. Habían casi 180 litros de vino y se lo habían bebido todo. Entonces, preste lo que pasa aquí. El ministerio de Jesús empezó en una fiesta. Ya conmigo empezó en una fiesta. Voy rápido porque tengo que resumir un montón de cosas. Con un montón de borrachos. Este hombre no era religioso. No tenía un espíritu de religiosidad. A él le gustaban las relaciones. Diga conmigo las relaciones. No, pero dígalo bien, las relaciones. La gente religiosa le odiaba. Ustedes saben, no lo podían ver. Si supiera a quién se le está acercando, como si él no lo supiera. Si supiera con qué mujer está hablando ahora. ¿Se acuerdan ustedes de los que leen la Biblia o no? Sí. Entonces, la gente religiosa le odiaba. Pero aparte de todo esto, había un gran problema. Día conmigo un gran problema. Nada más y nada menos que se había acabado el vino. Día conmigo se acabó el vino. Presta atención, en esta fiesta no había nadie para sanar. No había nadie para liberar. No había nadie para sanarlo de sordera. Para quitarle el cáncer o para sacarle un montón de cosas. Lo único que pasaba simplemente es que no había más vino. Día conmigo no había más vino. Presta atención. Yo me imagino, ahora porque habían invitado a María, ¿no? Voy a hablar un poquito de la madre de Jesús. Habían invitado a María y usted puede leer la historia en su casa. Yo me imagino a María acercándole a Jesús. Mira Jesús, pichi, cariño, tesorito. Esta gente buena nos invitó a este tremendo par y se le acabó el vino. ¿Cómo va a ser? No podemos dejar que esto pase. Y yo me imagino a Jesús respondiéndole a María. Mamá, ¿por qué tú me haces esto? No ha llegado mi hora. Presta atención, no ha llegado mi hora. ¿Por qué me haces hacer esto que yo no quiero? Claro, yo me imagino que en la mente de Jesús en este momento pasaba por empezar su ministerio con un milagro majestuoso, apoteósico, algo maravilloso. No sé, sanar a los leprosos, levantar a cien paralíticos, hacer algo extraordinario. Pero lo que le estaban pidiendo era que trajera más vino a la fiesta. ¿Usted se imagina por un momento cómo se debería sentir Jesús con lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que quiere mamá que yo haga? Que haga más vino. Entonces presta atención aquí a lo que estaba pasando. Él pudo haber mantado a la gente, a la casa, ¿cierto? Se acabó el party, ustedes están muy borrachos, aquí no pasa nada, no va a haber más vino, no va a haber más nada, todo el mundo para casa y listo, se acabó la fiesta. Pero presta atención, a Jesús le gustaban las relaciones. Empezó su milagro en un party, en una fiesta, haciendo vino para los borrachos. No quiero decir con eso, aunque usted se quiere ir a tomar todo, se tiene que empinar, ahora dice para el tutsi y acabar con todo lo que hay. Yo no estoy diciendo eso, presta atención. Lo que estoy diciendo es que ahora los cristianos echan la gente que puede traer al evangelio de su vida, porque les da la cristianitis. Presta atención, ¿qué es esto? No, es que es gloria a Dios, yo vivo en las nubes, alaba la gloria, ¿viste? Y entonces votamos a toda la gente que necesitamos ganar para el evangelio, para Cristo, porque nosotros somos mejores que ellos. No, si a Cristo lo hubieran invitado al party, él iba. Si lo hubieran invitado a un asado, él iba. No, pero pastor, mire, usted sabe que ahí va gente del mundo. ¿Y dónde quiere que haya? ¿De Júpiter? ¿De Neptuno? ¿De otra galaxia? No, gente como usted y como yo, que un día estaban en la misma condición que nosotros, pero vino alguien y le habló de Jesús y convirtió su vida para siempre. No, es que yo no le hablo a mi familia porque ellos son del diablo, están todos poseídos. Mira, el gadareno le quedan pañales. No, nada que ver. No, porque yo no le hablo a mis amigos, no salgo con ellos porque ellos se chupan todo. ¿Y quién le está diciendo que si usted sale con ellos, usted se tiene que chupar todo? Ah, si la Biblia dice que ellos se conviertan a nosotros y nosotros no a ellos. Porque usted tiene la luz del evangelio, usted tiene el poder de Dios, usted está ready para hacer la tarea. Diga, diga conmigo, yo estoy ready. Créaselo, diga conmigo, yo estoy ready. Presta atención. No, yo no me acerco a esa gente por temor a Jehová, viste. Uh, temor a Jehová. Todo el mundo cree que temor a Jehová es tenerle miedo a Dios. No, el temor a Jehová significa honra a Dios. Honrarlo con tu vida, con lo que vos sos, con lo que vos haces, con lo que vos decís, con tu resplandor. Con lo que la gente sabe de vos. Ahí va, el que predica con la espalda, el que predica con los negocios, el que habla con las manos. Mira, este tipo, un siervo de Dios, un agente de Dios. Presta atención a esto. Entonces la gente se vuelve religiosa sin necesidad. Y llevan eso a la casa y terminan haciendo un sancocho con mango. Una cosa increíble, no tengo mucho tiempo para hablar de esto. Pero hay gente que pierde el matrimonio por eso. Gente que pierde las relaciones, las amistades, la familia por eso. Ya no se despilan las piernas, la chila, nada, ¿viste? El marido cree que tiene un gorila adentro. Yo he visto, ¿viste? Mujeres con falda hasta por acá, ¿viste? Van a la playa, ¿viste? Y el marido siempre les pide que se ponga un traje sexy, algo para verla, para desearla. Y no, ¿viste? Temor a Jehová, santidad, urra, va, zamba, quita, bala. Y nunca, de eso no se trata la santidad. De eso no se trata el amor de Dios. La religiosidad nos ciega y nos separa de la gente que necesita un toque de la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios la tenemos cada uno de los que estamos aquí. ¿Amén o no? Presta atención. No, pero es que yo no puedo ir. Yo no me puedo acercar. Me invitaban a un asado, mis amigos del trajo, pero no puedo ir. Y entonces, usted me da a entender a mí que usted se siente como que no está preparado o como que Jesús ya no lo renovó a través del poder de la renovación. Que dice la Biblia que todas las cosas viejas pasaron y aquí que son hechas nuevas, ¿cierto? Entonces, si Jesús te hizo una nueva vasija, te llenó, te preparó, te transformó, te dio todo lo que necesitaba y vos estás listo para hacer la obra. ¿Cierto o no? Día conmigo estoy listo para hacer la obra. Ahora bien, pasamos a otro punto, no hay tiempo. Ahora bien, había sucedido esto, lo del vino, todo lo que estaba pasando, pero María tenía un punto a favor. Que ella sabía que Jesús tenía el poder para hacer ese tipo de milagros. Porque lo había visto en lo privado. Ese era el primer milagro público que hizo Jesús. Pero María no se lo hubiera pedido a su hijo si no sabía que él ya podía hacer ese cierto tipo de milagros. ¿Sabes por qué? Porque lo había visto en lo privado, porque lo habría visto en lo oculto, hacer ese tipo de cosas. Presta atención a lo que le voy a decir ahora. Presta mucha atención aquí. Dios ha estado bendiciendo a mucha gente en lo oculto. Dios ha estado bendiciendo a mucha gente en lo privado. Pero yo te vine a decir de parte de Dios que Dios va a sacar todas las bendiciones en público para que vean que tú eres un hombre y una mujer bendecida de Dios y tienes toda la gracia del Señor a tu favor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios no puede hacer en público lo que tú no dejas que él haga contigo en lo privado. Dios va a sacar todo eso en público cuando tú te dejes moldear por él en lo privado. Dios va a sacar esos milagros, va a sacar esa manera de hablar, de cantar, de adorarle, de hacer negocios, de un montón de cosas, cuando tú te dejes transformar por él en lo privado. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? Lo llevó al desierto donde no había nadie. Ahí donde solo había su presencia, una salsa para entrenarlo, para que entrenara los milagros, para que entrenara la manera de hablar porque ni siquiera sabía hablar, para que entrenara un montón de cosas para después mandarlo a Egipto a libertar a su pueblo. Dios no te puede mandar a libertar a nadie, no te puede mandar a hacer ninguna cosa si tú primero no estás entrenado por él en lo privado. Entonces, mira qué importante es. No solo decir que lo vamos a hacer, sino que practicarlo y tenerlo por obra. Se está usted, no solo congregando, sino buscando la presencia de Dios cada momento para que Dios pueda hacer cosas maravillosas contigo. Ahí nomás le dejo. Está, presta atención. Mientras estés en lo privado con Dios, mientras estés en lo privado con Dios, Dios te va a llenar su poder para que hagas el trabajo que tienes que hacer en público. Dios te va a bendecir de una manera maravillosa. Diga conmigo de una manera maravillosa. Ahora bien, miren lo que pasa. Seguimos con María. Le dice a los criados, todo lo que Él les diga que hagan, simplemente háganlo. Diga conmigo, simplemente háganlo. Todo lo que Él les pida hacer, todo lo que Él diga que hagan, solo háganlo. María sabía que en obedecer estaba el milagro. Hay cosas que Dios va a decirte que hagas que nadie va a entender. Hay cosas que Dios va a hablar a tu vida en lo privado que nadie más lo va a saber, que para todo el mundo van a ser una locura, que tal vez tú no vas a decir, ¿por qué Dios me pide esto? ¿Por qué Dios me pide lo otro? No entiendo lo que está pasando. Simplemente hágalo. Decirle que tenés al lado, simplemente hágalo. Decirle que tenés al lado, simplemente hágalo. Hay cosas que para ti van a ser una locura, que para otros también, que tú dices, Dios mío, ¿y qué pasa ahora? ¿Será que esto es real? Dios me está hablando. ¿Por qué tengo que hacer esto? Si Dios te lo pide que hagas, simplemente hágalo, porque ahí está el momento de tu bendición. Ahí es donde se rompen todos los obstáculos para conectarte con Dios. Cuando vos estás esperando que Dios te hable, te diga algo, Señor, ¿será que tienes que entrar por la ventana? Que entre un humo y te diga, ¡uh, soy tu Dios! No, hay cosas que van a llegar a tu cabeza, a tu mente, por una carta, escrito, leyendo la Biblia. Hay cosas que Dios te va a decir que para otros van a ser una locuna, pero ese va a ser el fuente y el punto de partida, la bendición más grande que Dios tiene para tu vida. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si se ríen de ti, ¡hazlo! Si nadie te cree, ¡hazlo! Si nadie te da un poquito de fe, una palabra de aliento, ¡hazlo! Si nadie confía en lo que tú estás diciendo y te están tildando como un loco, ¿simplemente qué? ¡hazlo! Porque Dios es el que tiene la recompensa, nadie más. Dios sabe cómo te gradúa, cómo te lleva a otro nivel. Solamente tienes que obedecer, no tienes que entenderlo. ¡Amén! Presta atención. Toca al que está al lado, dice prepárate para lo que viene. Dios no puede bendecir lo que tú no te atreves a hacer. Presta atención. Dios no puede bendecir lo que tú no te atreves de hacer. No solo tienes que decirlo, tienes que hacerlo. Vení, profetizale que está al lado, liberalo, profetizale, y decirle, tenés que hacerlo. Decirle, tenés que hacerlo. Estás preparado para una revolución. Estás preparado para algo nuevo. Estás preparado para los cielos abiertos. Estás preparado para lo que viene después del COVID. Algo grande, maravilloso viene sobre tu vida, sobre lo que estamos aquí. Ni te imaginas lo que Dios está trayendo sobre la iglesia. Algo maravilloso. Por eso decirle que tenés al lado, estate listo. Aleluya. Presta atención. Ahora, estoy resumiendo un montón de cosas por el tiempo. Esto es una previa que yo tenía larguísima, pero estoy resumiendo un montón de cosas. Ahora bien, a ver, ¿me dio el tiempo? Sí. Tenían las seis tinajas de agua que se utilizaban para las ceremonias religiosas. Cada tinaja podía contener 30 galones de agua más o menos. 30 galones. ¿Dónde pues? María se va y le dice a los siervos lo que Él les diga solo qué. Ya, lo que Él les diga solo háganlo. Jesús se queda a mirarlo por un momento y pone a prueba la obediencia de los siervos. Porque les dice vayan al río, llérenlos de agua, pero pensaría y este ¿por qué me pide agua si lo que nosotros queremos es vino? ¿Está entendiendo? Vayan y llérenlo de agua, pero si ¿qué agua es qué? Si nosotros lo que queremos es, mira, hasta el fondo. Nosotros no queremos agua, nosotros lo que queremos es vino. Jesús no pone a prueba su fe, pero estos hombres sin dudar alguno van y traen el agua porque alguna de las respuestas de Dios nunca se van a aparecer a nuestras preguntas. Vos le pediste a Dios agua y Él te responde con vino. Tú estás esperando de Dios vino y Él te responde ¿con qué? Con agua. Porque Dios sabe todas las cosas que nosotros necesitamos. Dios sabe cómo hacer los milagros. Nosotros no vamos a enseñarle a Dios cómo hacerlo. Si Dios le estaba pidiendo agua era porque el agua la iba a transformar en vino. Señor, no, que no me quiten este trabajo porque este trabajo yo me muero sin Él. Señor, mira qué voy a hacer el sustento a mi familia. De repente me metieron un patadón y te sacaron del trabajo. No es porque Dios quiera dejarte pobre es porque te está llevando para otro nivel para bendecirte, para darte algo nuevo, para manifestar tu gloria delante de todos sus hijos. Por eso no puedes esperar. Yo estoy esperando el vino, Señor, y Dios te está en un baldado de agua. Parecía una locura, ¿cierto? Que en una fiesta todos están esperando vino y de repente ¿qué le van a servir a la gente? Agua. Se va todo el mundo de la fiesta. Qué locura esto. Por lo menos que le echen limón y azúcar, una limonada, algo. Presta atención. Ustedes me hacen ir por otro lado. Tenían 180 galones. Voy terminando, no se preocupe. Tenían 180 galones. Diga conmigo 180 galones. Aquí viene algo muy importante que le va a volar la tapa de los sesos. 180 galones. Era muchísimo galón por galón. No había Uber que le pudiera transportar el agua. No había acueducto. No había tubería. No había los galones que uno compra. No había quien se los trajera. Era uno por uno yendo hasta el río. Uno por uno. Uno por uno mientras todos están en el party. Viaje por viaje. Yo me imagino la mente de estos siervos yendo hasta el río. Imagínate del party desde la villa hasta el río uno por uno galón por golón. Estamos locos. Nosotros necesitamos vino y este hermano nos está mandando por agua. ¿Qué le pasa a este loco? ¿Nosotros qué estamos haciendo? La vieja loca esta que nos dijo que todo lo que dijera a este loco le haciéramos caso y solamente dijimos que sí. Estamos todos locos. Lucas, ¿qué vamos a hacer aquí? Pero ellos perseveraban y seguían adelante. Ponían su agua, iban para allá, traían el otro uno por uno y se mantuvieron perseverando en todo lo que hacían. presta atención. Yo imagino nosotros somos unos ridículos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? ¿Qué locura es esto? Se va a acabar la fiesta y nosotros tenemos todavía que traer un montón de agua pero ellos se mantuvieron obedientes hasta el final. Hay maneras en las que Dios va a bendecir tu vida que parecen una locura. Hay maneras en las que Dios va a bendecir tu vida. Te va a hacer fuerte pero tú no sabes ni cómo se va a presentar estas situaciones porque yo estoy tirando pa'lante Señor porque yo le estoy dando yo estoy haciendo lo que tú dijiste que hiciera he caminado 400 veces en pos de la dirección que me dijiste que fuera y no ha pasado nada estoy cavando cavando no encuentro nada he tocado 500 puertas Señor y no pasa nada. Se preguntarán como lo mismo que pasaba ahí viste yendo galón por galón a llenarlo. ¿Sabe cómo se llama eso? Pregúntame cómo. La prueba de tu dedicación Le voy a enseñar algo muy importante y termino. Eso se llama la prueba de tu dedicación Cuando pases la prueba de tu dedicación no importa si no ves los resultados no importa si no ocurre nada no importa si no has logrado un avance si no has logrado absolutamente nada si Dios te dice que sirvas que es lo que tienes que hacer si Dios te dice que alabes que es lo que tienes que hacer si Dios te dice que alabes que es lo que tienes que hacer no los escuché Diemar si Dios dice que habla es que es lo que tienes que hacer y si Dios te dice que lo hagas que es lo que tienes que hacer hacerlo presta atención porque el diablo va a venir a decirte algo ah si mira va a venir a decirte esto acordate de mi ah loco y está yendo ahora galón por galón mientras todo está en el party que cree que la gente está pidiendo vino y vas a traer agua mira que no ha pasado nada cuando vas a llenar esas tinajas tu Dios es un loco te mandó por allá a otro lugar a hacer algo que no tiene nada que ver pero ahí va usted calladito viste galón por galón prueba tras prueba cosa por cosa aguantando un montón de desiertos un montón de circunstancias difíciles pero escuchando la voz de Dios que te dice sigue adelante no te detengas y hay alguien que te dice cuando estás aflojando lo que te diga que él quiera que hagan solamente hazlo y tú dices si yo tengo que hacerlo no importa si no veo los resultados sabe que es lo que pasa que el diablo se va a cansar de decirte y cuando se canse va a venir una voz de un ángel sobre tu vida que te va a decir que tú estás preparado para un nuevo nivel estás fuerte para una nueva temporada porque lo que no pudiste recibirlo antes lo vas a recibir ahora porque estás listo de parte de Dios para hacer lo que él te mandó a hacer cosas que nosotros no entendemos no entendemos estamos esperando vino Dios nos habla de agua pero sabe por qué porque Dios sabe que él es el agua que tú necesitas para vivir que él es la porción que tú necesitas para seguir adelante no te detengas no que el COVID que yo no voy a ir a la iglesia que mira que el trabajo que aquí que allá que los chicos que una cosa que lo otro no tengo tiempo para la iglesia una hora y Dios te dice si el pastor te dice que va simplemente hazlo si te dice que te congregue simplemente hágalo mi hijo si te dicen que dieme si te dicen que levante las manos si te dicen que adore si te dicen que cante simplemente hazlo porque ahí está la bendición en la obediencia está el resultado no hay otra manera póngase de pie pide por favor y va a terminar bendiciendo su vida no dejes que nadie te arrebate lo que Dios tiene para ti hay gente que va a caminar en pos de tu retroceso yo he visto tu sufrimiento tu dolor ese es tu Dios el que te dejó solo el que no está ahí mira como te sentís no están tus papás ni tus padres ni tu madre no hay nadie que te eche una mano y Dios todavía aparte de ver tu sufrimiento y tu dolor te dice que vas a llenar 180 galones de agua para nada vos lo que necesitas es el vino ahora te dice el diablo el vino no el agua lo que necesitas es el vino para saciar tu dolor para saciar todo lo que está pasando para que estés feliz yo creo que Dios te mira desde lo lejos como un día lo hizo conmigo que entendí que era la prueba de mi dedicación donde no escuchaba la voz de Dios donde no escuchaba una voz de aliento de fortaleza de fuerza que me dijera vamos que tú puedes vamos pero el momento cuando no aguantaba más cuando no tenía fuerzas para seguir venía alguien me decía si Dios te dijo que lo hiciera simplemente hazlo Dios sabe por qué entonces yo te vengo a decir hoy de parte de Dios que no tire la toalla que no renuncies no desmayes no importa si no tiene más fuerza Dios le da fuerza al que no tiene ninguna no importa si no escuchas la voz de Dios si estás en tu cuarto orando y Dios no te responde si estás esperando una palabra o una palabra profética que te pongan la mano en la cabeza Dios no te habla no hay una señal Dios sabe por qué un momento yo no entendía después de muchísimos años la gente que me conoce que lleva muchos años aquí y sabe mi historia comprendí que si no fuera sido de esa manera no hubiera podido tener la fe que hoy tengo no hubiera podido ser transformada mi vida y poder hablarle a la gente de la manera que lo puedo hacer hoy y no habría podido escuchar la voz de Dios como lo hago hoy el diablo me dijo déjalo todo y una vez pensé dejarlo todo tirado decir no voy más no aguanto más estoy desesperado y no escuchaba a Dios pero en el momento más oportuno de la vida de mi vida Dios transformó todas las cosas recuperó todo lo que había perdido me dio familia hijos casa negocio un montón de cosas hoy soy el hombre más feliz del mundo ministerio gente linda hermosa amigos por eso te digo delante de parte de Dios que no tires la toalla levanta tus manos al cielo hoy Padre en el nombre de Jesús corto ahora toda atadura y toda cadena del diablo seco todo lardo del diablo toda palabra necia y ociosa toda palabra negativa que te dice tú no puedes tú no lo vas a lograr tú no naciste para eso ahora la desarraigo de tu vida en el nombre de Jesús cancelo toda maldición brujería hechicería sobre tu vida en el nombre de Jesús todo espíritu de enfermedad y toda enfermedad ahora en el nombre de Jesús y declaro que viene el tiempo de la gracia de Dios sobre tu vida tiempo tiempo de cosecha tiempo de ministerio tiempo de abundancia de cosas nuevas no mire el COVID no mire lo que está a su alrededor para Dios no existe eso para Dios existe el reino de los cielos sobre tu vida donde hay abundancia paz Padre en el nombre de Jesús que podamos recibir póngase la mano en la cabeza que podamos recibir eso que tú nos estás hablando hoy desde ahora familia hijos matrimonios noviazgos amigos relaciones ministerios dones de profecía de sanidad de lengua de interpretación bautismo del Espíritu Santo ahora en el nombre de Jesús cosas nuevas sobre la iglesia Señor ensanchamiento un tiempo nuevo que nos prometiste Señor cumple tu promesa lo que tú has dicho lo harás tú no eres hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirte Señor cumple tus promesas estamos sedientos de ti en el nombre de Jesús ahora si tú quieres más de ese Dios que hemos predicado hoy o te quieres reconciliar con él o quieres de lo que hemos hablado hoy tal vez no tienes Jesús en el corazón es tiempo de que repitas conmigo creyendo en el corazón lo que vamos a decir hoy aquí la iglesia me ayuda ya conmigo Padre perdóname perdona todos mis pecados límpiame con tu sangre acepto a Jesús como mi Señor y Salvador escribe mi nombre en el libro de la vida dame tu Espíritu Santo te necesito Señor recibe sanidad ahora los que están enfermos recibe levanta las manos recibe sanidad Dios está sanando a alguien aquí Dios está sanando a alguien aquí esta mañana recibe sanidad ahora en el nombre de Jesús Dios está restaurando corazones en el nombre de Jesús y un tiempo nuevo sobre cada uno de nosotros toca Señor a cada uno y donde está como parte de tus milagros en el nombre de Jesús Amén y a